Llorar de amor cobardía es, quererte más locura es, nunca el amor caga como es. Por eso lloro como un niño, junto al recuerdo de un cariño, y es mi bebida, lagrimones. Yo sé que siento ilusiones, mi alma respira por la vida, viendo a mis lindas tres marías. Cuando se busca y no se halla, el amante huye de su amada. Llorar cobardía para que otro ría, es el capricho de este mundo. Pero no importa ser cobardía, lagrimones y ando en la vida, es el consuelo para todo hombre. Y aún los muertos en sus tumbas, exhalaría un gemido, viendo a mis lindas tres marías. Llorar cobardía para que otro ría, es el capricho de este mundo. No importa ser cobardía, lagrimones y ando en la vida, es el consuelo para todo hombre. Y aún los muertos en sus tumbas, exhalaría un gemido, viendo a mis lindas tres marías. Llorar cobardía para que otro ría, es el consuelo para todo hombre. Y aún los muertos en sus tumbas, exhalaría un gemido, viendo a mis lindas tres marías. Y aún los muertos en sus tumbas, exhalaría un gemido, viendo a mis lindas tres marías. ¡Gracias!